A continuación comienzan las super ofertas de City Auto Sales, el dealer perfecto para obtener el carro que busca, sin importar la situación de su crédito. Todos nuestros automóviles tienen garantía de fábrica, certificación Carfax. Usted sale manejando con el seguro de su preferencia. No pierda más tiempo, visítenos ahora. Su crédito aprobado sin burocracia. City Auto Sales, City Auto Sales. City Auto Sales. City Auto Sales, 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 City Auto Sales ¡Gracias! 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 Amigos, continuando los super especiales aquí en City Auto Sales, en el corazón de Miami, mis amigos, estamos en el 325 Southwest 17 Avenida, a 20 minuticos de cualquier parte de Miami, mis amigos, fíjense bien, vengan para acá, no me vayan a ningún dealer, denme la primera oportunidad a mí para darles los especiales que tenemos, los super precios, los mejores pagos, intereses desde 1.2 en adelante, tienen que venir para acá, tienen que venir a verme a mí personalmente, o si Pérez, pregunten por mí que les voy a garantizar aprobación en el carrito de su sueño en 30 minutos o menos, historial de crédito, no importa, crédito malo, bancarrota, reposiciones, no importa, empezamos de nuevo de cero aquí en City Auto Sales y hablando de cero, tenemos cero down disponible para que califiques sin problema ninguno. Este bello 2020 Ford Fusion, espectacular máquina con todo equipo, sunroof, aro de aluminio, sistema de navegación, garantía de factoría que es muy importante cuando usted compra su carro usado, piel, mis amigos, este carro lo tenemos super especial, 82 horarios a la semana, 82 horarios a la semana, down payment desde 500 dólares, cero down disponible, calificas, no hay problema, aquí se lo damos en City Auto Sales. Seguimos los especiales, ahora vamos a la línea de la Toyota, 2018 Toyota Camry, espectacular máquina, con todo equipo, mis amigos, sunroof, leather, alloy wheels, guarantee, factory warranty. My friends, come on down, come see me, Ozzy Perez at City Auto Sales, you're going to drive out with the car of your dreams, 30 minutes or less, bad credit, previous bad history does not count. You're at City Auto Sales, we start from zero, we start from scratch, everyone approves, come on down. Continuamos. Nissan, wow, espectacular carrazo, este Nissan, mis amigos, tienen que venir para acá para que vean, tenemos SUVs, carros compactos, sedans, tenemos de todo aquí en City Auto Sales. Este bello Murano lo tenemos, 2020 Murano, wow, what a car, espectacular máquina, lo tenemos desde 119 doraditos. 119 doraditos sale manejando, 30 minutos o menos, y aprobado y garantizado. Seguimos. Continuamos con la línea de la Toyota, espectacular 2019, Toyota Corolla, con garantía de factoría, 7000 millas nada más, bajitas millas, garantía de factoría, título limpio. Aquí en City Auto Sales, vengan a verme, mis amigos, no me vayan a ningún dealer, no vayan a ningún lado, vengan para acá, que van a salir manejando, garantizado por mí, Ozzy Perez. Toyota Corolla, tenemos más de 9 para escoger, los tengo desde 49 dólares a la semana, 49 dólares a la semana, ni la Toyota se acerca, mis amigos, fíjense bien. Ahora, otro Toyota Camry, más de 7 para escoger, diferentes modelos, diferentes colores, 2021, 3000 millas, bajitas millas, mírenmelo por dentro, que espectacular este carro, negro con negro, bello, bello carro. Mis amigos, ya saben, tienen mal crédito, tienen historial de crédito, malo, apuntación baja, no importa, aquí en City Baro Seos, vas a salir manejando el carro de tu sueño, 30 minutos o menos, ya se los dije, y garantizado. Vengan para acá y vengan a verme. Continuando con los especiales, este bello 2020 Ford Titanium, espectacular carrito, bien económico, compacto, 4 cilindros que no gastan nada de gasolina, a como están los precios de gasolina hoy, esto es lo que necesitamos. Mis amigos, 2020 Ford, 39.95 a la semana, 39.95 a la semana, califica con 0 down, vengan para acá que salen manejando, y garantizado por mí. Ya saben, aquí en City Baro Seos, van a conseguir el mejor financiamiento, el mejor pago y los mejores carritos usados, todos con títulos limpios y garantía de factoría. Todos nuestros carros Car Pack Certified, ya saben, ¿qué más quieren? Que se los regalen, es lo único que falta. Vengan para acá, City Baro Seos, Osi Pérez, aquí los espero. Seguimos ahora con la línea de la Nissan, Nissan Sentra, espectacular carrito, mis amigos, 2020, una combinación negro con negro, bien deportivo, spoilers, alloy wheels, navigation, garantía de factoría, 41 dólares a la semana, mis amigos. La Nissan, la Toyota, no se pueden comparar. ¿A dónde? City Baro Seos, en la pequeña Habana, dirección y teléfono en pantalla. ¿Tienes una preguntita? Llámame, aquí se los decimos todos. No vengan a comprar, vengan a ver, para darle información y para que vean los especiales que tenemos. Y entonces se decide, aquí en City Baro Seos, seguimos. Kia, la línea de la Kia, recuerden, tenemos de todo, Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Ford, Chevy. Mis amigos, aquí en City Baro Seos, les garantizo que van a conseguir el carro de su sueño, lo que necesiten, aquí estamos. City Baro Seos, ya saben, 2020 Kia, lo tenemos en $42.95 la semana. $42.95 la semana, cero down, calificas, no hay problema. Desde $500 de down payment, trabajamos con todo tipo de crédito. Ahora seguimos para la línea de la Nissan. 2020 Nissan Sentra, modelo nuevo, bello carrito. Tenemos Sentra, tenemos Automas, tenemos de todo, máximas. Aquí en City Baro Seos, vas a conseguir tu carro. Certificado Carpac Certified y bajos pagos, mejor intereses, no lo hay. City Baro Seos, Osipérez, aquí estamos. Seguimos, Ford 2019, otro Ford My SUV. Mis amigos, ya saben, ¿a dónde? Aquí en City Baro Seos van a conseguir esto nada más. Vengan para acá, vengan a ver, no vengan a comprar. Si les interesa el negocio, se lo llevan en 30 minutos. Ahora vamos a comerciales, no se me muevan, no me cambien el canal y venimos enseguida. Las super ofertas de City Auto Sales, el dealer perfecto para obtener el carro que busca, sin importar la situación de su crédito. Todos nuestros automóviles tienen garantía de fábrica, certificación Carfax. Usted sale manejando con el seguro de su preferencia. No pierda más tiempo, visítenos ahora. Su crédito aprobado sin burocracia. City Auto Sales, City Auto Sales. City Auto Sales, City Auto Sales. City Auto Sales, City Auto Sales, City Auto Sales. City Auto Sales, City Auto Sales, City Auto Sales, City Auto Sales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si tienen historial de crédito malo, apuntación baja, no importa. Aquí en City Baroceos vas a salir manejando el carro de tu sueño. 30 minutos o menos, ya se los dije y garantizado. Vengan para acá y vengan a verme. Continuando con los especiales. Van a conseguir el mejor financiamiento, el mejor pago y los mejores carritos usados, todos con títulos limpios y garantías de factoría. Todos nuestros carros Car Pack Certified. Ya saben, ¿qué más quieren? Que se los regalen, que se los regalen. Es lo único que falta. Vengan para acá, City Baroceos, Osipérez. Aquí los espero. Seguimos ahora con la línea de la Nissan Sentra. Seguimos ahora con la línea de la Nissan Sentra. Espectacular carrito, mis amigos, 2020. Una combinación negro con negro, bien deportivo. Spoilers, Alloy Wheels, Navigation, garantía de factoría, 41 dólares a la semana, mis amigos. La Nissan, la Toyota, no se pueden comparar. ¿A dónde? City Auto Sales en la pequeña Habana. Dirección y teléfono en pantalla. ¿Tienes una preguntita? Llámame. Aquí se los decimos todos. No vengan a comprar, vengan a ver. Para dar la información y para que vean los especiales que tenemos. Y entonces se decide. Aquí en City Auto Sales, seguimos. Kia, la línea de la Kia. Recuerden, tenemos de todo. Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Ford, Chevy. Mis amigos, aquí en City Auto Sales les garantizo que van a conseguir el carro de su sueño. Lo que necesiten, aquí estamos. City Auto Sales. Ya saben, 2020 Kia. Lo tenemos en $42.95 la semana. $42.95 la semana. Se lo dan, calificas, no hay problema. Desde 500 dólares de down payment, trabajamos con todo tipo de crédito. Ahora seguimos para la línea de la Nissan. 2020 Nissan Sentra. Modelo nuevo, bello carrito. Tenemos Sentra, tenemos Automas. Tenemos de todo, máximas. Aquí en City Auto Sales vas a conseguir tu carro. Certificado Car Pack Certified y bajos pagos, mejor intereses, no lo hay. City Auto Sales, Osipérez, aquí estamos. Seguimos. Ford 2019. Otro Ford My SUV. Mis amigos, ya saben a dónde aquí en City Auto Sales van a conseguir esto nada más. Vengan para acá, vengan a ver. No vengan a comprar. Si les interesa el negocio, se lo llevan en 30 minutos. Ahora vamos a comerciales. No se me muevan, no me cambien el canal y venimos enseguida.